En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo lleno de su autoridad esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar, la muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belsebúl, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía su pensamiento, les dijo, Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y su casa cae una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúl, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero, si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Con qué autoridad? ¿Cuánta convicción encierra las palabras de Jesús? No es sólo sabiduría, no es una persona ponderada, es alguien que cree y que se cree lo que dice. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros llenarnos de esta verdadera autoridad? Porque su deformación más habitual es el autoritarismo, es suponiendo una autoridad a actuar de manera despótica. Que también nosotros podamos expulsar muchos demonios con la fuerza de Dios. Pero el primer demonio que hemos de pedirle al Señor, podamos erradicar de entre nosotros, es el autoritarismo. Esa deformación de la genina autoridad. A Cristo, Maestro coherente de la verdadera autoridad, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.